Así se jugará el cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador-Ecuadet. Se viene lo más interesante, conoceremos los finalistas de la Copa Ecuador-Ecuadet. Tres clubes de la Serie A y uno de la Serie B disputarán el cuadrangular semifinal, torneo que fue organizado por la FEF y que ha llevado la fiesta del fútbol a diferentes rincones del país y reparte 3.1 millones de dólares en premios y el cuarto cupo a la Conmebol Libertadores 2023 para el campeón. Así que ha establecido el fixto, fecha 1, miércoles 17 de agosto, 9 de octubre vs. Muchurruna, viernes 19 de agosto, Independiente del Valle vs. El Nacional, fecha 2, jueves 25 de agosto, Muchurruna frente a Independiente del Valle, viernes 26 de agosto, El Nacional vs. 9 de octubre, fecha 3, miércoles 14 de septiembre, Independiente del Valle frente a 9 de octubre, viernes 16 de septiembre, El Nacional vs. Muchurruna, fecha 4, miércoles 21 de septiembre, 9 de octubre, enfrentará a Independiente del Valle, Muchurruna vs. El Nacional, fecha 5, sábado 24 de septiembre, Muchurruna frente a 9 de octubre y El Nacional vs. Independiente del Valle, fecha 6, miércoles 28 de septiembre, Independiente del Valle frente a Muchurruna, y viernes 30 de septiembre, 9 de octubre, frente El Nacional, la finales disputarán los dos equipos clasificados de las semifinales, se enfrentarán el 12 de octubre a partido único en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito. La Copa Ecuador-Ecuadez podrás disfrutarla solo por la señal del Canal del Fútbol.